19 personas detenidas después de que la Policía Nacional desarticulara uno de los grupos criminales especializados en el tráfico de cocaína más activos. Esta organización operaba en la zona de Jerez de la Frontera y en las provincias de Sevilla, Almería, Granada y Mala, además de la región de México.